bueno emiliano arranca la temporada fuerte no para pintar el exterior de tu casa para pintar la pileta si realmente ahora empiezan los días lindos ya se empieza a ver que hay más sol más calorcito entonces viene lo ideal para poder trabajar afuera de la casa antes que lleguen los calores fuertes y una linda temporada para empezar a vaciar la pileta este mes y el mes de octubre son los ideales pues todavía no hay mucho calor si vos podés vaciar la pileta trabajar tranquilo pintarla que se quede bien y después llenarla así que es ideal todo aquel que quiera empezar a pensar en el verano con la pileta lo ideal es esta temporada vaciarla limpiarla con ácido limpiarla con cloro si llega a tener alguna grieta o algo la de la pleta vienen los selladores y luego ahí sí pintar ya puede ser con pintura si tu pileta es de cemento con pintura base acuosa o si tu pileta es de plástico pintura base solvente y bueno esto tiene distintas variedades viste que a alguno le gusta el azul el clásico y si no se está usando muchos distintos colores que se pueden hacer con el blanco así que tenemos esa variedad también para ofrecer también se puede preparar la pintura el color que quieras para la pileta si se pueden hablar hay varias tendencias hoy en día mucho en los pesos verdes hay algunos que se animan con otro colorcito tipo gris o amarillo pero si se puede elegir pero el clásico azul es el que predomina el clásico es el azul si la mayoría más del 60 por ciento 70 por ciento de las pletas están pintadas de azul así que si venía de vali te pintura el color que quieras para la pileta para la piscina de cemento para la piscina de fibra y también para limpiarla todos los accesorios y por supuesto el ácido el cloro tenemos como te decía lo ideal es cuando una vez que se va vacía la pileta es pasarle una manito de ácido no con un cepillo y luego con un cloro y después y ver si es cuando se tiene alguna rajadura algún sellador para piscina y si no hacerle una lijada y está leve y después la pintura cuántas manos es recomendable mil años y no lo va a pintar todos los años nosotros recomendamos que le den una manita si uno la va a pintar cada dos o tres años dos manos eso depende digamos que el trabajo que quieran hacer ter suave una pintura sumamente comprobada de tantos años ustedes que la verdad que es una pintura que funciona que anda bien la vendemos años a años no tiene inconveniente y ya sea para su versión digamos base a cosa o base solvente bueno también ideal para pintar tu casa del exterior ahora que viene en la época linda no si también tenemos todo lo que son impermeables para la casa se pueden hacer cualquier color del sistema nerviométrico se pueden hacer colores con los entonadores también es una linda época para el que le gusta o tiene aberturas de madera ventana de madera para trabajar con la madera también los que son los barnices las lacas impregnantes para maderas también una linda época para usar así que también si ya están pensando se pueden acercar y ver los colores que hay disponibles lo que se pueden hacer pueden pedirse un presupuesto también este todo este mes pueden aprovechar que están las promociones bancarias exacto la promoción del quien tiene quien tenga la tarjeta del pampa puede aprovechar todavía siguen las cuatro cuotas y si no las 20 cuotas con un 20% de interés y el que no tenga la tarjeta del pampa también tenemos la promoción de hacerlo en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas muy bien así que aprovechar este mes entonces no sólo que es el mes ideal para pintar sino también la bancarización no las cuotas las cuotas exacto y aquel que por ahí no tiene definido pintar este mes sino el mes que viene o el próximo por ahí se puede acercar lo compra lo deja en reserva y lo retira el mes que viene o el próximo también tenemos esa posibilidad para aprovechar más que nada lo que son las cuotas bancarias las cuotas exacto bueno miliano entonces aprovechar este mes y bueno los horarios y las direcciones de casa central como las sucursales si la casa central la pueden ubicar en la calle 18 entre 9 y 7 la calle 10 entre 27 y 39 que existe local y si no el local de la calle 24 entre 21 y 23 estamos de 12 a de 8 a 12 de 15 30 a 19 30 los días sábados estamos de 8 a 2 y media y por la tarde local este la 10 está de 4 a 7 y media bueno también nos pueden contactar por nuestras redes sociales whatsapp o nuestro teléfono fijo muy bien gracias